Dana García contrajo coronavirus Sí, estoy en aislamiento, sí tengo coronavirus La recordada protagonista de Pasión de Gavilanes confirmó que tiene el virus COVID-19 hace apenas unas horas La bella colombiana dio la noticia a través de sus redes sociales, afirmando que vio positivo a la prueba Debido a que la crisis sanitaria provocada por el virus ya ha cobrado la vida de miles de personas Muchos se han preocupado por la salud de la actriz, dejándole sus mejores deseos y recordándole que aún tiene mucho camino por recorrer Con los ojos vidriosos, Dana le contó a sus seguidores que la recomendación que recibió por parte de los médicos Fue quedarse en casa si no muestra síntomas graves Como los casos de neumonía o infecciones respiratorias que han sido reportados como las complicaciones más letales del virus Todo parece indicar que la intérprete de Norma Elizondo adquirió el controversial virus durante un vuelo desde Madrid hacia México, país donde reside La actriz recientemente tuiteó acerca de esto, diciendo que el coronavirus entró por donde lo hizo en todos los países, por el aeropuerto Hace algunos días, Dana tuvo que viajar a España por compromisos personales, sin imaginar la odisea que sería regresar a su hogar Y es que la colombiana la pasó muy mal recientemente debido a los altos costos de los vuelos A través de un live de Instagram, explicó que la aerolínea con la que intentaba viajar no le permitió cambiar su vuelo Por lo que intentó comprar nuevos pasajes, y se llevó una gran sorpresa al ver el nuevo precio de los boletos, valorados en 3.000 euros Algo que ella misma aseguró que no podía pagar Ante la situación, a Dana no le quedó de otra que regresar a la casa de sus suegros y alargar su estadía en España En donde aprovechó para dejar al descubierto a Iberia, la aerolínea que según la colombiana no tuvo consideración por la crisis mundial Además, si atendemos a la cronología de los tuits de Dana, el 13 de marzo compartió con sus seguidores que finalmente ya se encontraba en el avión Y que muchos de los pasajeros de aquel vuelo mostraron síntomas del virus, como los constantes estornudos Al llegar a México, comenzó a presentar los síntomas característicos de esta enfermedad Por lo que se sometió a una prueba que afirmó sus sospechas Y más tarde le confirmó a sus seguidores que por medidas de seguridad permanecería en cuarentena La actriz se ha mantenido activa en redes sociales, informando acerca de su estado y comentando su preocupación En su Twitter, declaró que la dejó en shock ver que a pesar del estado de pandemia declarado por diferentes organizaciones Todavía hay gente acudiendo a bares y discotecas A pesar del estado de alarma mundial, se mostró calmada debido a que los síntomas que presenta son leves Luego de esto, indicó que seguirá informando de su avance a través de sus videos en redes sociales De esta manera, la colombiana se une a los actores Idris Elba, Tom Hanks y a su esposa En la lista de figuras reconocidas con el COVID-19 Recuerda mantener la higiene y quedarte en casa por tu seguridad y la de las personas que te rodean No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para más información de tus artistas favoritos ¡Hasta la próxima!